No, estamos bien, estamos tranquilos, bueno, ya se apagó, está todo normalizado, gracias a Dios. Bueno, y hemos recibido la noticia en el día de hacer y el día viernes, sábado, por la noche, dos positivos que tenemos en nuestra localidad. Uno, bueno, está aislado, está con su familia, evidentemente están ahí, se guardaron en una estancia, y bueno, y el resto, el chico que hay en nuestra localidad, que también está con sus contactos estrechos, ya están en aislamiento. Digamos, la localidad estaba sin ningún caso positivo y ahora aparecen estos dos nuevos. Así es, sí, teníamos una sola familia que llevaban como veintipico días, ¿no es cierto?, que uno de ellos había tenido positivo, estaban todos resguardados, su familia completa, estábamos por darle el alta, lo que pasa es que este señor, bueno, uno de ellos, tenía que hacerse hoy una placa, un control, para poder darle el alta definitiva en el día de hoy. Y bueno, estábamos todos tranquilos, gracias a Dios, y bueno, apareció este nuevo caso, y bueno, como yo digo, nadie está exento de este tipo de virus. De cualquier manera, como siempre decimos, hay que seguir cuidándose, los controles se van a seguir haciendo tal cual están. Están, sí, sí, yo les pido a la gente que sigamos, viste, cuidándonos, cuando salimos, yo les he dicho que tanto el gobierno provincial, a todos les dice lo mismo, gobierno nacional, comunal, hasta el día 26, ¿no es cierto?, tenemos que respetar lo que se ha dicho, pero bueno, no me opongo, si ellos van a Mequena o a Mequena, está en la conciencia de cada uno, ¿no es cierto?, el cuidado de cada uno, ser responsable. Así que, bueno, en este momento hay unas seis personas, siete, creo que han viajado a Vicuña Mequena, que están en una estancia, hacerse los hisopados correspondientes para poder salir trabajando con total normalidad. Claro. ¿Cómo es la modalidad, el protocolo, si igual, digamos, cuando alguien ingresa a la localidad, tiene que hacerse algún control, digamos? No, no, los que vienen aquí, acá, de Mequena, si son los viajantes, esos sí se toman la temperatura, todo normal. El otro día ingresaron dos personas, venían desde San Luis, no de San Luis, sino aquí de Justo de Alar, pero vinieron con los hisopados correspondientes, vinieron con los permisos correspondientes para poder salir, todo. Así que eso también nos lleva una tranquilidad, pero es cierto, para mí, para la localidad. Por último, Salime, sí, sí, sí. Perdón, y también quería agradecer, también, porque hay gente que es de Vicuña Mequena, sin pedirles o nada, se ha hecho hisopados para poder venir a traerles algún medicamento o algo a su familia. Eso también lo valoro muchísimo, porque están cuidando a las familias de esos que tienen aquí en la localidad. Claro, es una toma de conciencia sanitaria, digamos. Sí, sí, sí. Salime, por último, aparte de esta situación, que lamentablemente hoy nos tiene como información central del COVID-19, ¿qué otras actividades hay en la localidad? ¿Si hay alguna información desde el gobierno nacional, provincial? No, no, por ahora no tenemos ninguna noticia. Nosotros estamos aquí a la espera de que todo esto pase, toda esta pandemia, y continuamos trabajando con el acceso. La gente sigue trabajando en la localidad. Así que, bueno, esperemos que lleguemos a noviembre con la segunda etapa ya terminada. Gracias. Gracias.